Ayala, ¿cómo se quiere que le hagan todo? No, a ella, a ellos, para ellos. ¿Qué grabos? Yo no quiero, a mí no me gustan. Pero usted háganlas. No, yo no sé, tampoco. Las que saben, hija, si la esperan a la que llevo, se las hacen. Ah, marre. ¿Dónde fue mi tía Mari? No, pues yo no sé, para dónde se fue. A la vez no se fue a una junta o algo. ¿Con quién? Con las bañadas, con las bañadas. Ah, eh, con las bañadas. Se agarra, trabaja, ¿cómo se quiere decir? Plática. Ah, plática, 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 plática. Y me queda, no tengo nada que hacer. Le caen bien gordas las bañadas, eh. Ay, a mí sí. Y nomás vienen a entretenerla. Y lo quieren tragar aquí. Ah, ya también, eh. Las chiquillas, llame a ver qué comen. Ya quisieron tener pa' un... Es como la frata, ¿verdad? Como a darles. Ustedes hagan lo que quieran, ahí está.